Esta vez la policía halló el cadáver de una mujer dentro de un barril. La víctima había sido reportada por su familia como desaparecida. Una noche de fiesta en una discoteca terminó en un sangriento feminicidio. Tan solo un par de días después de que se oficializara el estado de emergencia en Trujillo, otro macabro crimen causa el terror en los vecinos de Salaberry, uno de los distritos que componen la ciudad de la eterna primavera. Se trata de Soledad Rosas Mereguildo, una mujer de 48 años que había sido reportada como desaparecida desde el domingo. La última vez que fue vista con vida fue en esta conocida discoteca del lugar, donde, según testigos, se encontraba divirtiéndose con este joven que aparece en imágenes. Se trata de Paul Henry Chuica Contreras, de 33 años. Cinco días después, su cuerpo fue encontrado con evidentes signos de violencia y ensañamiento dentro de este barril. Al lugar llegaron las autoridades que realizaron el levantamiento del cuerpo y posterior traslado a la morgue, donde llegaron sus familiares para exigir justicia por la muerte de Soledad. No quiero justicia, que no lo sienten, que paguen lo que han hecho, que paguen lo que me han hecho mi hermana. Y si la autoridad de acá no hace justicia, pues, como dijo Dios, aquí hacemos y aquí pagamos. Pero la justicia divina de Dios. El inmueble donde fue hallado el cadáver sería de propiedad del mismo joven que aparece en el video. El presunto feminicida fue capturado por la policía mientras las investigaciones continúan. Por su parte, la familia implora que se haga justicia por este terrible asesinato. ¡Suscríbete al canal!